y completarlos con la discusión que se da en el experimento, ¿no? Ir a resultados experimentales, que sean confiables, buscar unas buenas referencias, discutir acerca de la minimización de la distancia óptima de la molécula de oxígeno para los dos estados electrónicos, el cingulete y el triplete. Muy bien, es eso. ¿Qué pregunta tenemos acá, Jorge Luis? Los estados vamos a compartir la práctica. Entonces, para que unifiquemos dudas y para que algunos de nosotros les quede claro lo que estamos hablando. Entonces, esto es práctica 1 y voy a compartir. En la práctica 1, pues tenemos, lo primero es dibujar el diagrama de orbitales moleculares. Lo que se quiere aquí en el primer punto es, a partir de los orbitales atómicos de la molécula, de los átomos de oxígeno, vamos a tener un oxígeno de un lado y otro oxígeno del otro. Vamos a construir el diagrama de orbitales moleculares para la molécula, estando en la molécula en el centro. Y entonces vamos a mirar cuál es el 1s, el 2s y el 2p. Y listo, mirar a ver cuál es los estados electrónicos de mínima energía según la regla de Jun y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Y indicar con base a ese diagrama cuál sería el estado más estable. ¿Qué es la multiplicidad de esperar? Ahora, en la parte 2, pues es lo de cálculos que ya están, espero, para todos, bastante ejemplificado y bastante claro. Cuáles son los cálculos RHF, los cálculos UHF y cuáles, cómo los hacemos. Obviamente aquí está la ayuda del lanzador y con el lanzador se facilita la vida y es una herramienta, nada más. Ahora, utilizando los datos de la tabla 1, tenemos que graficar la energía total en función de la distancia internuclear. Mirar las curvas, las curvas que yo estaba mostrando acá. Y obviamente hacer también una discusión en cuanto a eso, de lo esperado y lo que no, algún comportamiento anómalo que ustedes tengan. Entonces, es esta gráfica. Energía versus distancia. Esta distancia está en Armstrong. Y mirar cuál es el estado más estable, es decir, que tienen la energía más profunda. Ese es el estado más estable o más negativa, más hacia abajo en el eje Y. Ok, continuamos con el procedimiento de la práctica 1. Ahora, hay que completar la tabla 2. La tabla 2 nada más es con las derivadas de la energía respecto a la distancia internuclear, interatómica o internúcleo. Y ver en qué punto esa energía se vuelve, esa derivada se vuelve cero. ¿Por qué? Nosotros nos va, nos debe de quedar claro también desde los cursos iniciales de cálculo, cálculo diferencial, cuando se veían máximos y mínimos. La curva, el comportamiento que nosotros tenemos es un comportamiento de parábola, parabólico, como ustedes lo pueden ver. Nosotros tenemos conocimiento de que, sabemos de que el punto mínimo de una superficie o de una función, esto es f de x. Esto es, tenemos un f de x. El punto mínimo de f de x va a ser igual a, en donde la derivada de la función, es en donde la derivada de la función, derivada de, en este caso, de la energía, la función es función de energía. Recuerden que esto es energía, en el eje y, en el eje x, tenemos la distancia. Ay, permíteme empurrar. Ay, se borró todo. Bueno, volvamos de nuevo. Entonces tenemos, en el eje x, en el eje y tenemos la energía, esa es nuestra función a minimizar. Y en el eje y, x, tenemos la distancia. Voy a, a tomar esa distancia como, ahí. Bueno, tenemos la distancia, como la distancia de r. Lastimosamente no hay un, un borrador acá. volvemos de nuevo. Entonces, este es el eje de la energía, este es el eje de la distancia r. y aquí vamos a tener nuestra curva. Desde los cálculos, como les venía diciendo, los cálculos, cálculo diferencial, nosotros sabemos de que el mínimo de esta función, la función de energía, se encuentra que depende de r. Vamos a ponerle la dependencia, esto depende de r. Está en función de r. Va a ser, se va a dar cuando la derivada, cuando la derivada, esta función, respecto, pues, a r, sea igual a cero. En esta condición, nosotros tenemos de que se encuentra el mínimo, y es la única manera como nosotros podemos calcular el mínimo. Esta me va a dar una función de r, y despejo cuando r es igual a cero. Entonces, nosotros, lo que hemos hecho hasta ahora es un tratamiento numérico. Un tratamiento numérico porque tenemos diferentes puntos calculados. Tenemos un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá, desde las distancias menores, que es de 1.10, vamos desde una distancia que es 1.10, Amstron, A-N-G-S, A-N-G-S, desde 1.10 Amstron, hasta una distancia que es 2.30, hasta una distancia que es 1.30. Esto está en Amstron. Eso, con un paso regular de 0.01 Amstron. Entonces, nos va a dar una curva, la curva que nosotros acabamos de ver de nuestro compañero. Entonces, tenemos esto, cada uno de los puntos, en total son, habíamos dicho que serán como 31, o 21. ¿Listo, chicos? Entonces, al tener este muestreo, hemos construido esto, se llama superficie de energía potencial, o la función de la energía respecto a la distancia. Encontramos esto, entonces encontramos un R óptimo, un R igual a 0, pero nosotros no tenemos una función analítica de E, de E, por lo tanto, no podemos hacer la derivada analítica como si fuera una función. La única manera de hacer eso, chicos, es, sirviéndonos de los puntos. Por lo tanto, hemos aproximado esta derivada de la energía respecto a la distancia mediante diferencias finitas. Aquí es donde van las diferencias finitas. Diferencias finitas. Hemos aproximado esto de diferencias finitas. Diferencias finitas. Y con las diferencias finitas entonces hemos encontrado este punto. La curva típica, la curva típica de las diferencias finitas, de las diferencias finitas, son líneas rectas. Entonces, déjenme, déjenme borrar todo ahorita así, y voy a graficar cómo son las líneas rectas. Aquí tenemos una línea recta y aquí tenemos el eje X y el eje y aquí tenemos la línea recta. Y aquí tenemos y aquí tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, la línea recta va a pasar el eje X. Esta es la derivada de la energía respecto a la distancia. Y esta es la distancia. Entonces, vamos a obtener un punto por arriba del cruce y otro punto por abajo del cruce. Esto va a estar alrededor de 1.2 que es la distancia óptica. 1.2 ANG. Recuerde que las distancias las estamos midiendo en AMS. 1.2 ANG. Y listo. Entonces, no hay problema. Lo que hay que hacer es construir la línea recta. Ese es el punto, el último punto de la práctica. Es con qué precisión yo puedo aproximar el intersecto con el eje X de la distancia óptima. y sabemos de que es distancia óptima porque en ese punto en donde la derivada se hace cero es donde es la mínima la mínima de hecho la mínima energía esa es la mínima energía y como es la mínima energía corresponde entonces a la distancia óptima. Recuerden que hay un principio es el principio físico de la mínima energía el principio de mínima energía y es que a la naturaleza le gusta estar en ese estado. Todo proceso natural se encuentra en la posición de mínima energía todo proceso natural se encuentra en la posición de mínima energía entonces por eso estamos interesados en encontrar el mínimo porque sencillamente ese va a estar esa va a ser la distancia en la que la molécula en su estado natural se va a encontrar entonces para la descripción de la superficie de energía potencial es muy importante determinar tanto las distancias como la energía porque la energía nos va a dar más adelante en las próximas prácticas veremos que nos va a dar un indicio de que tan fuerte es el enlace entonces por eso estamos interesados en esa distancia y en encontrar la mínima energía listo chicos con eso yo creo que siguiendo con el procedimiento de la práctica creo que podemos terminar entonces ya tenemos las derivadas ah una cosa muy importante y es que la derivada de la energía con respecto a la distancia en el tema de fuerzas conservativas me va a dar la fuerza la derivada de la energía respecto a la distancia es la fuerza entonces cuando la fuerza sea cero es cuando los sistemas les gusta estar listo construyo ya sabemos en la tableta inicial por diferencias finitas ya conocemos diferencias finitas por favor aquí pueden poner la fórmula de diferencias finitas centradas hay diferentes finitas hacia adelante avanzadas y hay diferencias finitas atrasadas que es hacia atrás por favor lean lean robustezcan esta práctica poniendo la ecuación con calma discutiendo todos los puntos que hemos hablado en este momento sobre la energía mínima sobre la fuerza mínima sobre el principio de mínima energía también y listo entonces tenemos para tanto para el estado singulete para el estado triplete anticipo estas dos distancias deben de ser muy parecidas y este es el límite superior este es el límite inferior y podemos decir aquí 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 esos son los puntos que yo estoy hablándoles acerca de la aproximación alrededor del cruce con el eje x cuál es el punto inferior y cuál es el punto superior generalmente el inferior está por debajo de la recta x igual y igual a cero o sea debajo de los números negativos de la derivada de la energía respecto a la distancia y el límite superior es el que está por arriba de de esa de ese cruce con el eje y eran los puntos circulares que yo les marcaba en la recta roja que anteriormente les mostraba tanto para el estado cingulete como para el estado triplete y obviamente pues yo no quiero quedarme con eso siempre les quiero decir por último investiga investiga por último investiga la distancia internuclear experimental para la molécula de O2 y calcule el porcentaje de oro relativo con respecto al promedio de los límites del inciso anterior aquí se le hace con respecto a los promedios pero vuelvo y digo el procedimiento que me gustaría indagar es con qué precisión con qué precisión podemos calcular con esos límites superior y ese límite inferior aproximando eso a una línea recta con qué aproximación podemos podemos calcular ese intersecto esa distancia y listo es todo es todo lo que tiene que ver hay preguntas lo que se tiene que hacer todos los cálculos están hechos para la mayoría de ustedes los que estén un poco atrasados no se preocupen pues ya saben que tienen que trabajar y listo yo creo que eso es eso es todo por la práctica número uno hay cosas teóricas muy esenciales muy importantes sobre las aproximaciones que hemos tomado pero que si nos quedamos ahí lastimosamente no avanzamos tenía algo bastante interesante que mostrarles desde la clase pasada pero vuelvo y digo dejémoslo para lo último lamentablemente si no avanzamos pues no hay alguna manera para calificar y bueno pues si vamos a hablar de físico química en estas en estos procedimientos a medida que avancemos podemos ir alternando entre que hacer y el objetivo con que nosotros hacemos un procedimiento y obviamente pues pueden preguntarme lo que ustedes quieran lamentablemente hemos tenido muchos problemas de conexión de encontrar la mejor herramienta según nuestras necesidades y ahí es donde según nuestras nuestras posibilidades y ahí es donde hemos cojeado un poco pero es un proceso completamente normal y natural así que no se preocupen solamente hay que trabajar lo suficiente como para alcanzar los objetivos de este curso hay preguntas acerca del procedimiento algo que no haya quedado claro es muy sencillo realmente yo creo que después de vencer la inercia de hacer el primer cálculo ya lo lo siguiente es muy sencillo preguntas Diego no todo bien profe no todo bien profe ok Jorge Luis este bueno con los de límite inferior y límite superior yo pensaba hacerlo con mínimos cuadrados y de ahí sacar la desviación estándar del valor en la línea recta no sé si excelente claro que claro que sí claro que sí eso sí no hay necesidad no sé no se restringan por favor a lo que nada más muestra este procedimiento este procedimiento es muy vertical es conciso es un material pues del que yo no soy completamente creador yo soy el director sin embargo pues se pueden hacer variantes y proponen y tener otras propuestas yo les he indicado una a mí no me parece nada más allá del promedio porque pues el promedio no pesca necesariamente el valor el valor que el valor que es yo 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 diría más bien como hacer una como se los decía Vita hacer muchachos una esto es en distancia obviamente sí límite en amstrong límite inferior en amstrong límite superior en amstrong o sea vamos a tomar de esos puntos la abscisa ordenada abscisa vamos a tomar la abscisa o sea el valor de x para cada uno de estos para cada uno de estos puntos y listo pero sí hay muchas formas yo lo podría ver por medio de como tú lo como tú lo acabas de decir y hay una cosa muy importante porque en la medida experimental chicos de estas cantidades de estas propiedades que son distancias de interacción hasta esta segunda cifra significativa no a primera cifra significativa eso significa que de alguna manera dentro de los cálculos de punto flotante que nosotros estamos utilizando pudiésemos llevar esto al límite y tener dentro del tratamiento de cifras significativas alguna confiabilidad para según nuestros cálculos obtener una confianza hasta la tercera mínimo hasta la tercera cifra decimal pero bueno eso cae en otros predios y no nos vamos a meter ahí pero hay algo interesante desde los puntos teóricos los puntos y los cálculos que hemos hecho como nosotros tener una confiabilidad a cierta significativa dentro de este tratamiento de hecho había una pregunta que era la pregunta 8 y es no solamente investigar o hacer el promedio que es lo que se propone propone acá sino proponga usted un método para encontrar esa distancia óptima el de mil nombres cuadrados es una opción el de ajustar a una línea recta es otra opción pero alguien pudo haber tomado no solamente los límites superior y el límite inferior sino dos puntos por arriba y dos puntos por abajo y ajustar eso con algún otro polinomio se me ocurren los polinomios de Lagrange por ejemplo o ajustarlo a una función o hacer un spline cúbico y ya pues se obtienen con muchísima mayor precisión lo que está pasando alrededor de ese cambio de positivo a negativo en la fuerza recuerde la derivada de la energía respecto a la distancia no es nada más que la fuerza de hecho hay un teorema que es el teorema no es un teorema fundamentales en fuerzas conservativas que dice de que la fuerza es igual a menos la fuerza es igual a menos la derivada de la energía respecto a la distancia eso significa de que cuando la fuerza vuelve y se repite es autológico estamos hablando sobre lo mismo cuando la fuerza se vuelve a cero entonces ahí es donde donde la energía es menos en fuerzas conservativas la fuerza es el menos en términos generales para una función multivariable la fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial en este caso pues como tenemos una sola distancia sería la fuerza es igual a menos la derivada es la derivada total de la energía respecto a la distancia internuclear o interatómica en esa molécula de oxígeno monotómica de oxígeno listo listo Carla no hay preguntas ¿cómo vas? no ninguna doctor muy bien perfecto y Luis Luis si pudiste ingresar estoy probando con prueba y se acorde en este lado pero no hasta ahorita no lo he conseguido ok está bien bueno chicos entonces si me preguntas vamos a esta semana vamos a dejar para que por favor me entreguen este este informe vamos a ponerlo para para que día para el jueves o para el miércoles vamos a ponerlo para el miércoles listo el miércoles hasta las que horas hasta las 24 horas hasta las 12 de la noche tienen un plazo para entregar este informe ya lo hemos todo hecho en en clase y ya lo hemos discutido lo suficiente muy bien ahora vamos a entrar en materia de nuestro segundo informe voy a explicarles de que se trata vamos a estudiar otra cosa y es la reactividad mediante las funciones las funciones de Fukui pero para construir esas funciones necesitamos primero ir paso a paso poco a poco así como hicimos en el primer informe entonces vamos a estudiar la reactividad para una molécula la molécula de 2-metilbutanodoseno enfrentando frente a una adición electrofílica y listo entonces como nosotros vamos a estudiar la reactividad necesitamos construir primero la molécula y después de construir la molécula hacemos los cálculos respectivos para calcular esas funciones de Fukui e ir haciendo el procedimiento entonces vamos a construir primero la molécula hay un programa que se llama Gmol hay un programa que se llama Gmol se llama así comparto pantalla se llama Gmol ese programa está en sus máquinas virtuales en la máquina virtual se invoca se copia Gmol Jmol y él automáticamente da una ventana entonces yo aquí lo tengo abierto lo único que voy a hacer es parar la ejecución y voy a correrlo de nuevo Jmol autocompleto puedo puedo nada más escribir J y la M y autocompleto con el tabulador ¿cuál es la tecla tabulador? la tecla que está arriba del bloc mayus que es la que tiene las dobles direccionales o las dobles flechitas la flechita hacia la izquierda y la flechita hacia la derecha entonces eso es autocompletar eso nos va a servir para completar los archivos de los programas de los archivos que nosotros tengamos en nuestra terminal y cualquier otro otro archivo simplemente autocompletamos y él va a completar normalito Jmol listo M la O y autocompleto y él autocompleto me dice que ejecutable tengo con ese nombre ahora si alguno de ustedes al autocompletar o al escribir directamente todo el nombre del programa no le funciona no existe le da enter y no sale nada solamente les voy a a pedir el favor de que los que están manejando máquina virtual escriban este comando es sudo apt-get install jmol ¿qué significa eso? esto primero lo que le estamos diciendo a la máquina es que invoque un gestor de instalación de paquetes este es el gestor de instalación de paquetes aptitud get esta primera palabra sudo es para dar permisos de superusuario y así hacer de que lo que instalemos pueda ser instalado para la máquina o para el usuario que nosotros tengamos abierto y el jmol install es la opción de instalar install también puede tener la opción el apt-get puede también tener la opción de un install de desinstalar o de remover un programa en este caso lo que estamos pidiendo es que lo instale y después pues sigue la nombre del paquete que nosotros queremos instalar al copiar esto y darle enter nos debe salir el nombre el nombre el password asociado a ese usuario en este caso en las máquinas virtuales ustedes le copian lorly punto menor mayor que es la clave de la máquina virtual y ya deben dejarlo instalar igualmente para las personas que están manejando windows por ejemplo ah no profesor yo no estoy yo estoy calculando en máquina virtual pero yo no estoy manejando la máquina yo estoy calculando en itzaloat pero no estoy manejando la máquina virtual entonces pues tiene que instalar en windows tiene que instalar en windows su gestor gmol como lo instala entonces voy jmol le doy jmol y download o descargar jmol en windows le damos aquí aquí dice download gmol source y aquí está el link para instalar en jmol en windows y ya es un programa que es gratuito se le da siguiente 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 y ya es un programa de fácil instalación hay preguntas hasta acá alguien no lo tiene alguien ya empezó a interactuar con lo que yo les estoy diciendo debemos de instalar jmol ¿cuál dijo que era la contraseña para la máquina virtual? lorly.menormayor a la misma es la misma exactamente la misma con la que ingresaste pero eso tienes que instalarlo solo si no está instalado no sé si está instalado no me acuerdo listo sigo igual con el número ¿mandé? sigo igual en Aidsalob no se va en Aidsalob no se puede ejecutar jmol Aidsalob nada más es para generar los números en Aidsalob no se puede instalar jmol Aidsalob es un programa en donde se calcula nada más no tiene interfaz gráfica y ahorita nosotros vamos a tener una interfaz gráfica ¿qué es esa interfaz gráfica? pues tener las esferas que representan cada átomo tener los símbolos atómicos que este es carbono que este es hidrógeno que este es oxígeno que este es lo que sea entonces en Aidsalob repito no vamos a poder usar jmol solamente en nuestra máquina para aquellos que están utilizando la terminal de Windows hay que instalarla en Windows y para aquellos que están usando la máquina virtual pueden utilizar jmol en su máquina virtual instalarla como yo anteriormente ya he especificado vale gracias bueno de nada alguno por favor ya tiene jmol le abrió el gestor de jmol después de yo las que la están instalando es muy rápido la instalación bastante rápido si muchachos como vamos después de ustedes asegurarse de que está instalado pues le va a salir al ejecutarlo ven sea con clit o con lo que sea un lienzo igual a este es un lienzo en principio negro y con algunas herramientas visuales esto es lo que llamo interfaz gráfica es una interfaz gráfica pesada porque tiene dibujitos porque tiene ya con el click tiene herramientas manuales para construir y aquí vamos a construir nuestra molécula por eso es importante chicos que hagamos nuestros cárculos ya me abrió Jotamol perfecto gracias Carla Diego ¿cómo vas? ya casi acabo de descargar ok perfecto me imagino que Francisco todavía no ha podido llegar a casa doctor voy llegando ya me voy conectando en la compu para para seguir empezar a trabajar estaba viendo que hay que instalar un gmail gmail sí gmail ok lo empiezo a instalar doctor ok ya sabes si estás en máquina virtual puedes instalarlo ahí en el gestor de paquetes como ya lo indiqué o si no si estás en windows también se puede instalar en windows sin problema y es más fácil Jorge Luis este sí ya también pude abrir el gmail ok entonces Carla y Jorge Luis ya lo tienen Luis Iván pudiste ingresar a la máquina virtual todavía no has dado con las menor mayor ¿cómo va eso Luis Iván doctor doctor ah bueno perdón habla habla Luis perdón pero sí sí me había equivocado si pudiste ya ingresar esta parte yo creo que ok yo creo que esta parte pues si la puedes instalar en tu jmol en windows normal instalando cualquier programa así que se le da siguiente siguiente como para que no te pierdas ok el chiste es como que avancemos y lo hagamos todos juntos bueno muchachos entonces este jmol a mí me parece que es una de las herramientas muy importantes de cálculo y de cálculo inclusive porque hace unos cálculos sencillos con un 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 una dinámica molecular con un conjunto de fuerzas una parametrización de 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 un conjunto de fuerzas universal entonces lo que vamos a hacer es eh eh tomar el kit model este es como el conjunto de herramientas de modelado y de construcción de moléculas y es muy bonito porque nos permite hacer cualquier cosa que nosotros queramos entonces le damos en el kit model y una vez le damos en el kit model lo primero que aparece es esta moléculita sobre esta molécula nosotros vamos a construir el 2-metilbutanodoceno lo primero que tenemos que tener en la cabeza es la idea de cuál es cuál es el número de átomos que conforman el 2-metilbutanodoceno e irlo construyendo primero es una cadena lineal de cuatro carbonos entonces lo único que tengo que hacer es añadir otro carbono para añadir la herramienta de añadir cuando tú imprimes el kit model automáticamente sobre el margen izquierdo de la pantalla de lienzo de dibujo se va a desplegar como una franja pequeña color rosita entonces si damos clic ahí en esa franja vamos a tener tres herramientas la primera herramienta es donde están como unas radios de Van der Waals o una molécula representada por esferas pequeñita una molécula que tiene un azul central y como una especie de hidrógenos alrededor de esa molécula o de esa esfera central después tenemos una representación que es de esqueleto tenemos como una especie de esqueleto molecular donde se ven también como tres carbonos y algunos hidrógenos alrededor de ese carbono y tenemos este modo que son tres puntos suspensivos cada una de estas tres herramientas del kit model nos permite hacer cosas diferentes en la primera en el modo de esferas vamos a tener vamos a poder añadir y reemplazar sobre cualquier átomo o el átomo que nosotros queramos en este caso yo quiero añadir sobre uno de los hidrógenos un carbono entonces está seleccionada por defecto el carbono y lo que voy a hacer es seleccionar qué hidrógeno quiero reemplazar por ese carbono en este caso si yo pongo el mouse sobre ese hidrógeno se va a poner de color rojo lo va a señalar lo va a sombrear entonces si le doy clic ahí me va a aparecer el carbono que quiero por el que quiero reemplazar ese hidrógeno ahora si yo le doy sobre la pantalla negra clic sostenido voy a poder rotar la molécula clic izquierdo sostenido voy a poder rotar la molécula para donde yo quiera voy a rotarla para donde yo quiera bueno recuerden de que estamos en este caso en este momento estamos sobre tenemos un carbono seleccionado por defecto empezamos con este modo con el primer modo entonces lo único que voy a hacer es reemplazar este carbono voy a reemplazar este carbono y voy a reemplazar ese hidrógeno por este carbono y ya tenemos esta molécula ya tenemos esta molécula este es para reorientar la molécula entonces voy a voy a mover la molécula a ver donde puedo mover la molécula rígidamente trasladarme a molécula hay una opción porque está construida de tal manera de que esta margen toca con uno de los hidrógenos y como para a la otra cosa es para minimizar y maximizar para yo ver las esferas más grandes para hacer un zoom in y un zoom out lo único que tengo que hacer es con el cursor que está en medio de los dos clics el clic derecho y el izquierdo con la rueda que está entre los dos clics el izquierdo y el derecho puedo rotarla en hacia en sentido en dirección de las manecis del reloj o en la otra dirección y puedo ver que la molécula se aleja o se acerque eso puede ser útil para ver algunas distancias algunos ángulos esto también mide ángulos viedros mide cualquier propiedad geométrica que nosotros queramos medir ángulos normales distancias y las pones sobre las mismas sobre el mismo dibujo y ahorita vamos entonces a ver cuáles son esas características lo que quiero ver es cómo se cómo la puedo rotar y cómo la puedo trasladar alguien ya construyó lo que está en la pantalla todos vamos ahí muy bien Carla profesor perdón cuando se descargan los archivos cómo para poder instalar el programa cuando se descargan los archivos generalmente los archivos quedan en descargas o en la flechita que indica la descarga que está en tu browser en tu browser en tu buscador en la parte generalmente está en la parte derecha y ya lo encontré ahora cómo lo instalo entonces lo que tienes que darle es doble clic y ya él empieza a instalar solito dale doble clic lo que pasa es que le doy doble clic y me aparecen varios archivos dentro de toda la carpeta que se descargó busca el punto exe el ejecutado ya y ya ahí debe de aparecer un gestor de aplicación y le da siguiente en todo y listo es todo es punto exe verdad exe sí exe y llegará al siguiente en todo y listo bueno si quiero chicos rotar trasladarla entonces déjenme por favor intentar buscar esa opción de trasladar la molécula la molécula rígidamente aquí está la opción de rotar enlace minimizar mmm 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 Y ya está. Adelante, Jorge Luis. Creo que para trasladar toda la molécula es dejar apretada la bolita del ratón sobre la molécula y apretarle dos veces y la segunda dejarla apretada. ¿Apretarla dos veces? Ajá, apretarla dos veces y en el segundo clic dejarla apretada. Bueno, así me funcionó. Ah, ok, muy bien. Ah, sí. Apretarla dos veces y en el segundo clic. Muy bien, gracias, Jorge Luis. Excelente. Lo que pasa es que la tenía muy a la izquierda y no quería que se viera así. Listo. Entonces, ¿qué le falta a esta molécula? Ya tenemos la cadena lineal de los carbonos. Y la pregunta es, ¿qué le falta a esta molécula para que sea un desmetilbutano doceno? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué le falta a esta molécula para que sea un desmetilbutano doceno? Un desmetil en el carbono dos, doctor. Muy bien. ¿Qué más? ¿A todos nos da claro eso? ¿Un desmetil en el carbono dos? Sí, bueno. Sí, claro. Ok. Está bien. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle un desmetil en el carbono dos, lo mismo que estaba haciendo. Asegurarme de que está seleccionado el carbono en la primera opción dentro del kit model. Y reemplazar uno de los hidrógenos por ese carbono. Y automáticamente él me va a construir el CH3. Ahí está. Listo. ¿Queda claro? Ahora, ahorita lo que voy a hacer es eliminar ese hidrógeno que sobra. Entonces, para eliminar me voy a la opción, a la primera opción que me da la primera opción. Y dentro de esa primera opción, la primera acción. El Delete Atoms. Voy aquí y le doy Delete Atoms. Y selecciono, voy con el mouse y selecciono ese átomo que quiero eliminar. Y listo. Elimino el átomo. Ese hidrógeno. Excelente. Ahí está. También que tengo que eliminar para poder que sea un 2-metilbutano-doceno. Un hidrógeno del carbono 3 y agregar un doble enlace entre el carbono 2 y 3. Excelente. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es poner un doble enlace. En la segunda opción, como está marcado acá, dentro del Kit Model, en la segunda opción, puedo poner un enlace doble. Bon es enlace. Entonces, voy, oprimo esa segunda opción y la debo poner en la mitad entre los dos átomos que involucran ese enlace. En este caso, voy entre el carbono 2 y el carbono 3. Y automáticamente, sin oprimir el mouse, sin dar clic, lo único que tengo que hacer es poner, reposar el mouse en la mitad, aproximadamente en la mitad, entre los dos átomos que involucran ese enlace. Ahora, si le doy clic, pues automáticamente me va a poner la doble rayita del doble enlace y ya tengo el 2-metilbutano-12. Listo. Vamos bien. Doctor, estaba viendo que yo no borré el hidrógeno del carbono 2 y automáticamente que puse el doble enlace y se eliminó. Ok, sí, eso sí. Sí respeta la valencia de los carbonos. Yo creo que quiero pensar que respeta cualquier átomo, ¿no? Exactamente, sí. Es correcto, Francisco. Muy buena observación. Es correcto. Todos vamos ahí. Chicos. Sí, doctor. Muy bien. Ahora, vamos a aprender sobre este J-Mull varias cosas. Una es cambiar los valores por defecto. Ah, yo no quiero ese fondo negro porque sencillamente no es mi gusto o por cualquier otra razón. No se ven las distancias, como yo quiero que se vean, alguna otra cosa. Entonces, pues, le doy clic derecho. Ah, bueno, me salgo del kit model. Primero me tengo que salir del kit model. Entonces, me salgo del kit model. Puedo oprimir, no sé, la opción de la medida, que es como la especie de regla o cinta métrica que está en el panel de opciones. Inferior, porque arriba también tenemos unas herramientas. Entonces, le doy aquí. Le doy dismiss, o sea, no quiero visualizar. Y le doy clic derecho. Le doy clic derecho. Me salgo del kit model oprimiendo cualquier otra opción. Y doy clic derecho. En este caso, la opción que pedí fue de medida. La medida me dice, ay, ¿quieres medir? ¿Quieres que en este momento aparezcan las distancias y las geometrías que quieras medir, las parámetros geométricos que quieras medir o qué? Él me pregunta. Entonces, yo digo, no, dismiss, elimílalo por ahora ese recuadro. Y le doy clic derecho. En el clic derecho voy a tener un montón de opciones. Hay muchos valores que se pueden, por defecto, cambiar. Una de esas opciones es el color. Entonces, voy a color y después voy a background, que es el fondo de pantalla. Entonces, lo voy a cambiar a blanco, el white. Yo lo tengo en inglés. Ustedes lo pueden tener en español. Y le doy white. Y entonces, inmediatamente me va a cambiar a blanco. Y esto puede ser como más estético y de pronto hasta más mejor, perdón, para observar algunas distancias o hacer algún estudio que nosotros queramos hacer una visualización mejor y más presentable. A su vez, puede ser más presentable. Listo. Hasta ahí todo bien. Pueden jugar con las otras opciones. Está la de background, está la de style, sobre los átomos, sobre las esferas de Van der Waals, están sobre los enlaces. Y los enlaces están muy grandes. Las líneas que representan los enlaces están muy grandes. Podemos disminuirlas, los cilindros. Podemos, de diferente manera, que los átomos no sean esferas, sino que sean puntos o superficies más transparentes. Podemos jugar con muchas opciones. Pero bueno, en este momento lo vamos a dejar así. ¿Hasta ahora todo bien? Muy bien. Listo. Francisco, Diego, ¿cómo vas? Yo, sin problema, doctor, tengo la misma molécula. Pero me gustó más el fondo negro. Lo dejas negro, como quieras. No hay problema, no hay problema, Francisco. Es de gustos. Bueno, Diego, ¿todo bien? Sí, estoy aquí picándole al programa. Ok. Jorge Luis. Todo bien, profe. Ok, excelente. Y Luis Iván, ¿en qué parte vas? ¿Sí pudiste instalar el programa? ¿Sí? Tiene problemas de pronto con conexión, Luis Iván. Bueno, Luis Iván, ¿todo bien? No se te escucha. No se te escucha. Perdón, el software necesita Java, ¿verdad? Para poder... Sí, es cierto. Sí, es correcto. No hay problema, Luis Iván. Los problemas que tú estás teniendo son normales. Tienes que instalar Java. Es sencillo, también. Quiero de que no te vayas a frustrar por... Porque hay que instalar, instalar y adecuar mi computadora. También es parte de este curso de eso. Bajo las condiciones que estamos teniendo. ¿Cómo lo hizo para poner el doble enlace? Ok, para poner el doble enlace, lo que tengo que hacer es ir al kit model. Voy a la segunda opción, la opción de esqueleto, molécula en esqueleto. Y voy a double. Lo oprimo doble y voy a la distancia o el enlace que involucra los dos átomos. En este caso voy a ponerlo entre el 2, el carbono 2 y el carbono 3 dentro de la cadena lineal de carbonos. Entonces voy al carbono 2 y carbono 3 y si le doy clic, automáticamente al poner el mouse entre los dos carbonos que involucran el doble enlace, me va a señalar los dos carbonos, como está en pantalla. Si le doy clic, entonces me va a poner el doble enlace. Y ya. Es muy sencillo. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Lo único que tenemos que hacerle a esta molécula es optimizarla. ¿Cómo hago la optimización? ¿Cómo hago la optimización? Para optimizarla, chicos, entonces voy a ir a la tercera opción. A la tercera opción. A los puntos suspensivos dentro del kit model. Y voy al minimize. Esta minimización no es una minimización electrónica que tiene en cuenta todos los electrones. Sino que es una minimización vía un campo de fuerza, una parametrización de la fuerza. Que les mencionaba al principio. Pero me da una, de alguna manera, una geometría que no está muy buena. Pero que puede ser un punto de partida para hacer la optimización geométrica dentro del programa NWG. Si queda entonces claro, he entendido eso. Entonces le doy minimize y lo que voy a hacer es, lo que voy a ver, es cómo la molécula se mueve. Si yo tenía algún punto por ahí desfasado, algún enlace más grande, algo que sea inconsistente, pues sencillamente la minimización me lo va a arreglar, me lo va a ayudar a que la construcción sea correcta. Y listo. Eso es todo, chicos. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hasta la minimización? ¿Puedo minimizarla una vez o un par de veces, una segunda vez más, para ver si se mueve y ya? Visualmente vamos a ver cómo los átomos C se acomodan para llegar a una mínima energía dentro del algoritmo de minimización que tiene este programa. Vía un campo de fuerza universal. Doctor, una pregunta. Sí, adelante Francisco. En este caso, ¿cuántas veces tendríamos que hacer lo de la energía mínima? Es que ya van tres, se siguen moviendo. Entonces no sé si hay algún número en específico para... No, un par de veces. Un par de veces. Lo que yo hago, lo que yo aconsejo es pasar por ese filtro para que cuando nosotros metamos esta geometría NWGEM, no sea el cálculo tan pesado. ¿Listo? Perfecto, doctor. Ya quedó. Listo. Bueno, chicos, la otra cosa que les voy a enseñar es algunas especificaciones por defecto. ¿Cuáles especificaciones? Es la geometría. Vamos en este momento a tomar la geometría. Ya tenemos la geometría construida, pero bueno, ¿cómo yo puedo tomar esa geometría? La geometría la vamos a escribir en un formato que es XYZ, como NWGEM lo entiende. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a el file y vamos a la consola. A mí me gusta mucho la consola, entonces vamos a la consola. En esa consola, lo que vamos a tener son los pasos de minimización electrónica vía ese campo de fuerzas universal. ¿Listo? No se puede mostrar en pantalla porque las páginas emergentes, las pestañas dentro del programa JMOL no se ven. No sé por qué no las toma por defecto este programa por el que se está dando la clase. Es un defecto del programa. Yo he intentado compartirla. La única manera es compartiendo toda la pantalla. Yo tengo dos pantallas, entonces si yo comparto toda la pantalla van a ver en esta parte que se abre la consola. Esta es la consola. Y entonces en esa consola, puedo ir hasta la parte final. No sé, al parecer también se tildó. O no me deja, no me deja hacer nada. JMOL no me deja hacer nada. Pero bueno, ya les mostré la consola. Ya, ya volvió la consola. Vamos a ver si al compartir toda la pantalla, puedo... Puede que se vea lo que yo hago. No, de hecho no. Como que se congela. Cuando comparto toda la pantalla no puedo escribir. Pero bueno. Entonces, qué lástima, pero... Ya ustedes verán... ¿Cuál es la consola que yo estoy manejando? En la consola vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir... Write. De escribir en inglés. XYZ. Y el archivo, el nombre del archivo que nosotros queramos que... Como se llame esa geometría. En este caso le voy a poner 2-metil-bu-2-eno. XYZ. Así. Ahorita, aunque no escriba, pues... Les voy a mostrar cómo llamé mi molécula. Cómo nombré mi molécula. ¿Verdad? La pantalla. Esta es la forma como yo nombré mi molécula, pero no se ve... Grande. Entonces... La manera más fácil es en un... En una... En un lienzo de Word. Voy a mostrarles... Cómo nombré mi molécula. Y cómo se escribe en la consola la orden para imprimir la geometría. Así nombro la geometría, estando en la consola del J-Mobile. Write. XYZ en mayúscula. Y el nombre, seguido del punto XYZ. Para saber qué es la geometría. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Y le doy Enter. Y después de darle Enter, el programa me va a decir en qué parte de la computadora se imprimió esa geometría. Geometría. ¿En qué parte se imprimió esa geometría? ¿Listo? 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 Chicos, ¿todo bien hasta ahora? En mi caso, el programa me dice de que está en HOM, Álvaro 2-Metilbutano-12. Close. Ahorita voy a mostrar dónde, cómo se ve esa geometría. ¿Ok? Comparto. Aquí estoy. Como lo estoy corriendo en la terminal, lo único que tengo que hacer es ir donde está ese directorio. Estoy acá. PWD. PWD, perdón. HOM, Álvaro. Y aquí está el 2-Metilbutano-12, 2-Metilbutano-2-N, punto XYZ. Punto XYZ. Ahí está. 2-Metilbutano-12-N, punto XYZ. Entonces lo visualizo. Y aquí voy a encontrar la geometría que acabé de ver. Esa geometría, el primer número imprime el número de átomos, átomos, que hay dentro del programa. Esta línea puede ser en blanco o puede contener, pues, la hora de compilación y algunos valores por defecto que son propios del programa que yo estoy ejecutando. En este caso creo que es la compilación y cuándo se creó el programa J-Mod. Y ya. Modelo 1 y aquí tengo la geometría. ¿Listo? Más o menos, chicos, ¿cómo lo ven? Doctor, ¿puede regresar tantito a la ventana anterior en donde le da la orden para abrirlo en B, por favor? Claro que sí, claro que sí, Carla. Aquí está el B y el nombre donde está. Recuerde, cuando tú imprimes con la instrucción que yo mostré en Word, en la geometría, entonces ahí mismo abajito te va a dar el directorio, el directorio, en este caso mi directorio, era Home Álvaro, en donde está el archivo que se generó en J-Mod. ¿Y ya? Gracias. ¿Sí? ¿Sí lo pudieron ubicar? Por favor me va diciendo el que ya lo tenga ubicado, que ya lo ubicó. Sí, ya lo tengo. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, entonces, en este momento yo los voy a dejar. Viendo un video, el video está en el aula CBI, los voy a colgar ya en el aula CBI, y tiene que ver con la práctica número 2. Voy a titularlo así. Y es lo que sigue, ilustra lo que sigue, es cómo vamos a calcular, según el procedimiento, el procedimiento del informe 2 también va a estar ahí, cómo vamos a calcular las funciones de FUGUI. Está bastante ejemplificado, muestro también lo que se da en pantalla, y quedaré atentos, chicos, yo en este momento voy a entrar a un seminario y voy a estar atento aún en el seminario de lo que procede. Por favor, hagan las optimizaciones y la construcción del monoanión y el monocatión. Todo está bastante ejemplificado, vuelvo y repito, con las corridas que se dan en el programa. Este cálculo va a tardar un poco más, es un cálculo que puede durar una hora, para algunos puede durar una hora y media. No se impacienten, por favor. Es un proceso normal y quiero que se aseguren de que todo termine bien y del cálculo de lo que sigue. Luego, en la próxima clase, vuelvo y repito, esto es una interacción entre ir haciendo para avanzar y tener algún contenido para calificar, y también ir analizando físico-químicamente lo que está pasando con el sistema. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, pues estamos abiertos a ello. Gracias. 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 Voy a dar el procedimiento. Voy a dejar el procedimiento, chicos, y voy a dejar los dos videos, que son muy buenos. Monoanión, monocatión y el cálculo. Lo que sigue nada más es calcular, ya tenemos la geometría. Por favor, aparte de Carla, ¿quién ya tiene también, ya pudo haber visualizado la geometría? ¿De la molécula que se generó? Francisco, ¿ya la tienes? Aún no, doctor. Ya estoy en proceso. Ok. ¿Cuántas veces la minimizaste, Francisco? Pues llevo seis, doctor, y se sigue moviendo, entonces, no sé. Pero déjala así, porque realmente esto es un paso para ayudarle a la optimización y para que el cálculo no tarde tanto en NWGEM. Pero la optimización buena, que sí hay que darle vueltas cuantas veces se necesite, es la de NWGEM. Esta nada más es un paso preliminar. O, alternativamente, yo te aconsejo de que construyas de nuevo la molécula. O sea, pudo haberte exagerado en algún enlace y, por lo tanto, pues, el programa sigue dando vueltas. Ok, doctor. Sigue. Lo vuelvo a hacer para que no haya ningún problema. Monoanión, monocatión. Muy bien. Voy, vamos a hacer para que no haya ningún problema. Y ya está. Ok, ya está el informe, el procedimiento del informe número 2 y está el video de lo que sigue. Está bastante ejemplificado. Cualquier cosa voy a estar pendiente de ustedes hasta las 5 de la tarde, hasta lo que dure la clase. Pero quiero que ustedes también hagan el ejercicio de, con las herramientas visuales que yo les digo, que yo les dejo avanzar en la consecución de la práctica. Está bastante ejemplificado. ¿Listo? Acá estaré. Practicados. Bueno. Todo está en Aula CBI. Doctor, gracias. Bueno, el video empieza desde la construcción de la molécula, o sea, hasta donde llevamos. Ahorita es el cálculo. No se vayan a perturbar si se demora mucho el cálculo. Es de esperar y ya. Analizar de que siempre salga la línea de la felicidad, de que todo termine correctamente y ya. Es todo. Voy a estar aquí, chicos. Si alguien me necesita, me escribe, por favor. Y despejo dudas. Gracias, doctor. De nada, Carla. De nada. Con mucho gusto. Gracias, doctor.